Ha estado en la primera edición, en la tercera y en la quinta la tenemos de regreso. Nos hace sufrir porque nos deja una edición sin ella, pero la tenemos de regreso. Ella es Cocoa Kyukipong. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ah! Ya los extrañaba. Qué bueno verlos por acá. Espero que les guste el showcito de hoy. Es pequeño, pero con mucho amor. Bueno, voy a regalar algunos cupones entre canciones. Si escucho que están animados, ¿vale? Estos cupones son para descargar sets virtuales de mi contenido, ¿vale? Espero que les guste mucho también mis sets. Y bueno, comenzamos. ¡Ah! 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 Pas de secours, c'est sauf que Je me prelace, dessous et me relace C'est mon état, croitique Je me prelace, j'en démarre ce qu'il veut Qui me regardera J'en ai marre de ceux qui râlent Des essais, mystères, vivants Qui voient la vie tout en moi Qui me spédit dans Kappa J'en ai marre de la brise Qui gêne tout et qui pleure Marre de l'eau, puis des gougettes Qui me brûlent sous la plaine J'en ai marre de ces signes Et dans les clés des coches J'en ai marre de la brise J'en ai marre de ceux qui râlent J'en ai marre de ceux qui râlent J'en ai marre de ceux qui râlent Qui me regardera J'en ai marre de ceux qui râlent Qui me regardera Mais c'est la plante qui se râlent Sur l'idée, j'en ai marre de ceux qui râlent J'en ai marre de ceux qui râlent Des essais, mystères, de balles Qui voient la vie tout en moi Qui me spédit dans Kappa J'en ai marre de ceux qui râlent Qui me regardera J'en ai marre de ceux qui râlent J'en ai marre de ces signes J'en ai marre de ceux qui râlent J'en ai marre de ceux qui râlent Je me ai marre de celle qui râlent Je me dis trcież Il genite de song C'est la plante J'en ai marre de ceux qui râlent Gracias, chicos, por todo su apoyo. ¿Me han salido? Bueno, espero que les esté gustando. Falta una cancioncita. Y, pues, si los veo animados, les improviso otra. Si no, si me pasé a jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues espero que les haya gustado mucho Muchas gracias por venir Espero que se sigan pasando bien Y bueno, si quieren acompañarme A mi mesita Ahí vamos a estar vendiendo prints Jotitos y cositas bonitas Un fuerte aplauso para Cocoa Muchas gracias por estar aquí en el estante Nos esperamos verte pronto más adelante Gracias, eres una lindura Bye bye Cocoa Pues bueno Ya estamos en la recta final Ya nada más tenemos una presentación